Bien, ya están configurados en los cuatro routers, la puerta por defecto, como hemos hecho en el vídeo anterior, lo hemos aplicado al router Aris S de España, en el cual hemos configurado esta boca de salida, puerto Ethernet, y vamos a ver cómo lo hemos configurado en Aris Francia. Vamos a ver el archivo de configuración, show running, vamos a entrar dentro del modo administrador, y ahora vamos a ver show running config, vamos a ver el archivo de configuración, el archivo de configuración nos muestra que el puerto, vamos a ver, ahí lo tenemos, el puerto fast Ethernet 0.0 barra 0 tiene la IP configurada y además está levantado. Lo mismo hemos hecho para Aris Estados Unidos y Aris Portugal. Vamos a probar la comunicación, vamos por ejemplo desde Aris Estados Unidos, vamos a hacer un ping desde su IP, que es la 176.22.26.1, hasta la de este equipo, que es la 26.2. Pues venga, ping, 176.22, destino es 26.2. Vemos que hemos tenido éxito y por recordar ya alguna cosilla más, esto mismo lo vamos a hacer con mandar un único paquete, pero en este caso vamos a ir utilizando el sobre, el icono del sobre que tenemos en la parte lateral derecha. Vamos a mandar un paquete desde el router, en este caso router Portugal, desde su salida por defecto al PC5. Vemos que aquí abajo, la simulación, el resultado de ese envío ha sido correcto. Bueno, pues ahora en este vídeo vamos a seguir y en concreto lo que vamos a configurar ahora son los ideales, los puertos ideales, los puertos ideales, en concreto enlaces con enlaces One. Para ello voy a ir al PC y hay que tener cuidado, ya que lo que voy a tener que añadir es una tarjeta de expansión para puertos ideales. Voy a tener que apagar el router. Antes de apagar el router voy a guardar la configuración, para ello voy al CLI. En este vídeo hemos configurado la contraseña para acceder de forma remota a través de VTI. Y ahora voy a entrar en modo de administrador con enable, comando WDN y pusimos la misma contraseña. Y ahora, como he dicho, voy a copiar el archivo de configuración runningconfig a startupconfig. Estamos copiando la configuración de memoria RAM que está ubicada en este archivo, runningconfig, a la nvram, RAM no volátil, alimentada por batería, guardada en el archivo startupconfig. Lo guardo y en este momento ya tengo guardada la configuración. De tal forma que ahora, cuando apague, en este caso, el router, lo que voy a ver es que va a poder insertar tarjetas. Si lo intento hacer ahora, si inserto, por ejemplo, una tarjeta WID 2T con dos puertos seriales, vemos que no me deja. No puedo añadir ninguna tarjeta ya que está el switch encendido. Como hacemos en cualquier ordenador, apagamos el equipo, apagamos el router y ahora inserto. Importante que el slot en el cual lo inserte, ya lo insertado, tiene una numeración. No es lo mismo insertar en el slot izquierdo que en el slot derecho. Tendrá su numeración adecuada. Ahora, una vez que lo encienda, está arrancando y vamos a ver que, lógicamente, los puertos FAS Ethernet están desconfigurados. Ahora empiezan a configurarse, a cargarse el archivo de configuración. Como lo hemos guardado en nvram, ahora el archivo de configuración automáticamente se descarga también y pasa a memoria RAM. Ya lo tendremos. Voy a entrar. Entro en modo administrador con la contraseña y ahora lo que hago es directamente show running config. Vemos que tenemos la configuración del FAS Ethernet correctamente puesta. Una vez que hemos añadido una tarjeta con dos puertos seriales, lo que voy a hacer es conectar un router con otro. Lógicamente, en este router, por ejemplo, voy a hacer lo mismo en el router de Francia. Como el router ARIS en Francia, voy a, antes de nada, pues a copiar el running config a start config, de tal forma que ahora cuando lo apague y añade una tarjeta WIC 2T con puertos seriales y lo vuelvo a encender. Recarga de nuevo la misma configuración. Vemos que ahora al apagarlo y al encenderlo los puertos, el puerto está en rojo, quiere decir que no tiene conectividad y ya una vez que ha cargado la ROM y ha descargado la configuración, ya se ha puesto en verde. Bien, pues una vez que tengo en estos dos routers las dos tarjetas seriales, voy a establecer el enlace. ¿Qué enlace cogemos? Dado que es un enlace WAN, tenemos que coger un enlace tipo serial DC o tipo serial DT. La diferencia estriba en quien sincroniza el envío de los paquetes. La señal de sincronización, vemos señal de reloj, aparece en el DC. Es importante recordarlo, ya que en este caso voy a colocar el DC. Vemos que el DC lo voy a colocar en este router ARIS España. En las dos bocas, en una de las dos bocas que tengo, cojo el serial 010 y en el otro extremo tendremos el otro serial, el DT. Este va a ser DC, Data Communication Equipment, Equipo de Comunicación de Datos con Sincronización de Reloj y este va a ser el otro extremo, Equipo Terminal de Datos de Comunicación, en Comunicaciones Seriales. Bueno, pues he hecho eso, vamos a pasar a configurar en ambos equipos, en ambos routers, esos seriales. Voy a Línea de Comandos. Y ahora lo que hago es, una vez que estoy en modo Administrador, lo que voy a hacer en este caso es colocarme, configurar lo básico, configure Terminal, comando BD. Y ahora voy a seleccionar la configuración del puerto serial. Igual que hacíamos en puertos Fast Ethernet, aquí selecciono con el comando INTA abreviado de Interface. Lo doy al tabulador, me la autorrellena. Voy a seleccionar un Interface Serial. Y ahora, ¿cuál de ellos? Pues como hemos visto, teníamos el serial 010 y el 011. Selecciono 010. Y ahora, una vez seleccionado, puedo configurar la IP. Para configurar la IP, comando IP Address, o IP Add abreviado, nombre de la IP. El número de la IP que tengo que ponerle es el número de IP de una subred. En este caso, una subred que va a tener dos equipos de comunicación. Por lo tanto, necesitaría una subred con dos equipos de comunicación, una propia dirección de subred y otra propia dirección de broadcast. Con una subred de cuatro equipos en total, podría conseguir una subred de ahí. Minimizo y voy a seleccionar la subred. ¿Qué subred voy a seleccionar? Pues bueno, hemos acabado de direccionar, utilizando mi dirección pública con 65.000 equipos, 2 elevado a 16, comenzando desde la 176.22.00. Hemos definido la subred España, la subred con 4.096 equipos, la subred Francia para dar servicio a 2.048, más de los 1.500 que me dicen, la subred de Portugal, acto seguido, de forma adyacente, la hemos colocado con 512 equipos, superior a los 300 que me marca, y la última subred adyacente la hemos dejado en Estados Unidos. Por lo tanto, a partir de la última subred de Estados Unidos, nos fijamos dónde acaba Estados Unidos. Estados Unidos acaba en la 176.22.26.63, pues aquí la siguiente subred sería 176.22 y ahora tendríamos 26.64. Como lo que voy a hacer es utilizar 4 equipos, necesito un barra 30 para direccionar esos 2 equipos. Esta subred va a ser propia para estos 2 equipos, estos 2 hots, además de la propia dirección de subred y la propia dirección de broadcast. Por lo tanto, sigo ahora. Voy a poner como comentario que a este punto le voy a asignar la 64, es la propia de la subred, a este le voy a asignar la 26.65, a este puerto, sería, y al otro extremo la siguiente 26.66, con un barra 30 en ambos casos. Por lo tanto, sigo. ¿Qué dirección le hemos dicho? ¿Qué le vamos a aplicar? Pues dirección 176.22.26.65 y con un barra 30 cuya máscara equivalente, barra 30 CIR, equivale en notación decimal a un 255.255.255.255.252. Bien, le damos una descripción, descripción, vamos a ponerle salida enlace one al router hacia Aries, Francia y acto seguido voy a verificar a ver si he colocado con el cable correctamente este punto como punto DC. Para ello, me voy a salir de aquí, Exit, y dentro del menú de configuración general voy a decir que me muestre con el comando Show Controllers y voy a pedirle que me muestre los detalles del controlador del interfaz serial 0, barra 1, barra 0, que es el que he configurado. Nos vamos a fijar en la primera línea en el cual me dice que este punto permite comunicación de CE y que tiene una comunicación preestablecida de, en este caso, ya de 200.000. ha conseguido ya admite una configuración de Cloud Rate hasta 200.000. Por lo tanto, voy a cambiar la comunicación, voy a, de nuevo, a configurar parámetros principales, configure Terminal, Conf Term, ahora voy a seleccionar el interfaz, en el interfaz serial 0, 1, 0. Voy a revisar que es este serial. Ahí lo vemos y colocamos el ratón, serial 0, 1, 0. Correcto. Y ahora lo que voy a hacer es, una vez seleccionado este serial, voy a darle un Cloud Rate y vamos a ver todas las velocidades que le puedo marcar. Actualmente tiene seleccionado 200.000 bits por segundo. Le voy a dar un valor, bueno, como estamos simulando, no importa el valor, pero voy a dar un valor que se suele utilizar en casi todos los tutoriales, 64.000 como valor por defecto. Y una vez que le he dado ese valor, le voy a decir que se encienda, no resulta. Una vez que le he dado ese valor, salgo, Exit, Exit, y el modo principal, el submenú principal de menú de administrador, lo que voy a decir es que me muestre de nuevo, Show Controllers, los detalles del controlador asociado al serial 0, 1, 0. Me deberá aparecer ahora esa nueva velocidad de reloj efectivamente de 64.000. Si le digo además, Control-C, le digo además que me muestre Show IP Interfaz Brief, que me muestre la información abreviada de los interfaces, vemos que con esta información abreviada vemos que el interfaz lo tenemos encendido, el 0, 1, 0. y ahora lo que voy a hacer es configurar el otro interfaz en el otro punto de este enlace Watt. Para ello voy de nuevo a, en este caso, ARIZ Francia. Estoy en modo usuario, convencional, entro en modo administrador y ahora lo que voy a hacer es seleccionar, bueno, primero configuro los parámetros principales del router, configure terminal, ahora voy a seleccionar el interfaz, interfaz serial, 0, 1, 0, creo que era el que hemos también conectado, vamos a verificarlo, coloco el ratón encima, efectivamente, 0, 1, 0. restauro la ventana y ahora una vez que estoy ahí pues lo que voy a hacer es directamente configurar la IP, IPad, la dirección, hemos dicho que la vamos a asignar la 176.22.2666, el otro punto era 2665 y este 2666 y con una máscara 255, 255, 255, 252. Le doy una descripción en la cual voy a poner enlace WAN A hacia ARIES España, ARIES España y voy a hacer, voy a verificarse algo de ahí, vamos a verificar con el comando showcontrollers de este serial, serial 0, 1, 0, voy a verificar que es un equipo que es un controlador asociado a un DTE, un equipo terminal de datos, ahí lo tengo, ahí lo tengo, por lo tanto, dado que es un equipo, es un controlador asociado a un DTE, ahí no tengo que configurar la velocidad del reloj y lo único que tengo que hacer es levantarlo, para levantarlo, de nuevo, parámetros de configuración básicos del router, con terminal, selecciono la interfaz, sería 0, barra 0, perdón, barra 1, barra 0, y ahora le digo un no shootout. Ya tengo levantado el interfaz, voy a salirme de aquí, voy a guardar el archivo de configuración, copy running, start, lo que hemos hecho en otros vídeos. Ya he guardado la configuración del router, memoria, nego y ram, y ahora, desde ahí, lo que voy a hacer es un ping al otro punto, que es 176, bueno, antes de hacer un ping, voy a decirle que muestre la configuración abreviada, show ip interfaz, brief, y bien, me muestra la dirección 176, 22, 26, 66, y en el otro hemos dicho que era la 176, 22, 26, 65. Una vez que ya tengo comunicación en los dos, voy, por ejemplo, a desde Francia a hacer un ping hacia España, ping 176, 22, perdón, 26, 65, y hemos tenido conexión y con éxito. Lo voy a hacer por el otro método, ahora lo voy a hacer en sentido contrario desde Aries España, hasta Aries Francia y correcto, hemos tenido la comunicación correcta. Bueno, pues, en este vídeo hemos visto que hemos logrado configurar un enlace serial, voy a guardar también en Aries España en este router la configuración, copy running start, y con eso damos por finalizado el método para configurar enlaces seriales tipo one, como el descrito aquí. En vídeos siguientes comenzaremos a entrar en los comandos propios para definir protocolos de routamiento entre todos los routers. Gracias.